Las varias formas con las que un ladrón puede salirse con la suya, dependen de la creatividad y astucia que por sí mismo haya estado practicando durante un tiempo considerable, algo que puede tomarle meses o hasta años, y mucho depende también de la materia gris que sea capaz de contener en su cerebro, siendo ese un factor meramente biológico que no correspondería tanto a la voluntad del sujeto en cuestión. Podríamos bien concluir que la habilidad de robar o de salirte con la tuya después de tomar lo que no es tuyo, y como quien dice tomarlo prestado sin que nadie se de cuenta, es directamente proporcional a lo que estás dispuesto a hacer respecto a ello. La imaginación es una herramienta sumamente poderosa y ahora verás de lo que somos capaces con tal de obtener el pan de cada día. Resulta que una noche como cualquiera el 11 de septiembre del 2014, un hombre entra a una tienda tan campante y sonante como buscando una gaseosa o una botana cualquiera, momento en el cual el tendero le ofrece ayuda para que encuentre lo que busca. El video que verás a continuación es lo único que podrá hacerte dar crédito a que cosas como estas sean posibles. Solo da un vistazo por tu propia cuenta de qué es lo que está haciendo el jocoso visitante con el propio anfitrión del establecimiento comercial, y te darás cuenta de que sus manos de repente hurgan los bolsillos del tendero para finalmente y después de hacer un gesto extraño, ir por el jugoso botín que se encuentra justamente en uno de los bolsillos de la víctima. El testimonio del hombre asaltado es que aquel muchacho en chaqueta oscura empezó a consultarle sobre qué es lo que podía darle a su esposa embarazada. Al mismo tiempo que realizaba dicha pregunta, él hacía un gesto para expresar la condición de su cónyuge. Sin embargo, enseguida tocó el vientre del señor, que mientras estaba distraído pensando que podía aconsejarle al cliente, sin darse cuenta cayó en un trance hipnótico. Fue justo allí la oportunidad para que el escurridizo amante de lo ajeno tomara lo que pudiera y enseguida huir directo de donde llegó. Esta es una modalidad de robo totalmente nueva en el lugar donde ocurrió, en Reino Unido. Se sabe que en Italia es utilizada con bastante frecuencia, docenas de veces. Y sobre todo existe la referencia de que ocurrió precisamente por la cámara de vigilancia instalada en la tienda. Lo que la esposa del señor tendero dijo es que ella creía que el muchacho era amigo de su esposo o algo así. Solo así se explicó ella misma cómo es que aquel individuo le tocaba el estómago como platicándole algo. Pero era un poco extraño que enseguida haya buscado en los bolsillos de su pantalón. También ambos encargados de la tienda habían notado que aquel hombre extraño había visitado la tienda con anterioridad. Y eso es precisamente lo que los investigadores creen que dio pie a que el atacante investigara qué tan hipnotizable sería su víctima. Tal vez creías que este tipo de actos eran exclusivos de los shows televisivos o circenses. Por otro lado los hipnoterapeutas dicen que si alguien es propenso a caer en hipnosis fácilmente, este tipo de consecuencias son totalmente posibles. Así que la próxima vez que alguien te pregunte por una calle o cualquier cosa en la que le puedas ayudar, es mejor que te mantengas con un ojo a visor y sobre todo nunca los mires directo a los ojos.